Muy buenas a todos, yo soy Jair y les doy la bienvenida a mi canal y a este nuevo video donde te enseñaré a crear caruseles continuos como este, de la forma más rápida y fácil de hacer utilizando una de las herramientas más conocidas por muchos que es Canva aunque lo puedes hacer con tu herramienta de diseño favorita solo tendrás que tener en cuenta las dimensiones que te estaré mencionando y la herramienta que te estaré mostrando al último así que quédate que te enseño y bien, nos vamos a dirigir a canva.com y nos iremos a esta opción de crear un diseño y tamaño personalizado en esta parte pondremos como alto 1350 y para el ancho vamos a multiplicar 1080 por el número de diapositivas que queremos crear o que vamos a utilizar recuerda que el máximo de diapositivas que te deja colocar Instagram en cada publicación es de 10 por ejemplo, si vas a utilizar 8 multiplicarías 1080 por 8 igual a 8640 que es lo que tendrías que poner en ancho si vas a utilizar las 10 sería 1080 por 10 igual a 10800 que es lo que pondrías en ancho en esta ocasión yo voy a hacer el ejemplo con 5 diapositivas que sería 1080 por 5 igual a 5400 que es lo que tendría que poner en ancho y le daremos a crear un diseño y listo, así es como quedará tu lienzo en blanco como paso número 2 nos vamos a ir a esta opción de archivo le daremos a configuración de vista y activaremos mostrar reglas y guías y le daremos a agregar guías aquí te marcará unas que ya están predeterminadas pero nosotros le daremos a esta opción de personalizar y de acuerdo al número de diapositivas que hemos multiplicado son las que pondremos en esta parte es decir, yo voy a poner 5 y en espacio le pondremos 0 y le daremos agregar guías como puedes observar has separado 5 espacios de tu lienzo estos 5 espacios son tus diapositivas aquí es donde vas a crear tu diseño como tercer paso vas a crear tu diseño dos mil años más tarde una vez que tengas creado tu diseño lo vas a descargar para eso nos vamos a ir a esta opción de compartir descargar y le daremos a descargar y se descargará tu imagen así es como quedaría ahora sí es donde viene la magia como cuarto paso vas a ir a tu navegador y vas a buscar esta página web y le darás a la primera opción y aquí te irás a este apartado de imágenes y buscarás de forma manual la opción de partir imagen o la puedes buscar desde aquí y le darás a esta opción una vez estando en esta parte lo vamos a configurar para eso en cómo partir la imagen vamos a seleccionar horizontal el formato de la imagen de salida lo vamos a dejar como está en la opción de mismo que la entrada y en la calidad de imagen lo subiremos a 100 ahora en esta parte de cantidad de bloques vamos a seleccionar el número de diapositivas que hemos creado anteriormente en este caso yo utilicé 5 diapositivas por lo que aquí le tendré que poner 5 si tú has utilizado 10 o has utilizado 9 aquí lo tendrás que poner con esa cantidad pero yo lo voy a dejar en 5 ahora sí vamos a ir a esta opción que dice seleccionar archivo y vas a buscar y seleccionar tu imagen que has descargado previamente de Canva de tu diseño y así es como te tendría que aparecer ahora le vamos a dar a esta opción de partir imagen y te partirá tu imagen en la cantidad de diapositivas que has seleccionado en este caso yo seleccioné 5 lo podrás descargar como un archivo zip para después extraerlo o podrás ir descargando una por una cada una de las imágenes como yo lo haré a continuación y así es como quedarían ya descargadas tus imágenes y listo así es como quedarían tus diapositivas listas para compartir en tu Instagram espero que este tutorial te sea de mucha utilidad y empieces a crear tus propios carruseles continuos gracias por verlo y si te ha gustado te invito a regalarme un like porque eso créeme que me ayuda muchísimo ya por último por aquí te estaré dejando algunos videos que te pueden resultar de mucha utilidad me despido yo soy Jair y nos vemos en un próximo video chau